¡Vamos a ver! Es un nuevo año, ¿cambia el entrenamiento del equipo? No, los entrenamientos siguen igual, igual de duros, nomás tenemos que enfocarnos en los detalles y poder mejorar en eso. Hubo muchos empates en este último partido, ¿te sentiste nervioso al respecto? No, nunca me siento nervioso, pero nosotros como equipo tenemos que poder mejorar en la ofensiva y la defensiva para poder ganarle a un equipo así y no perder las ventajas. Gracias. Hubo varios empates en este último partido, ¿cómo te sentiste al respecto? Pues se complicó varias veces en este partido, lo hicimos bien y luego la verdad se fue nuestro ritmo, energía y estaba cambiando el notador y pues se complicó. Es un nuevo año, ¿cambia el entrenamiento del equipo? No, no, no tanto. Vamos a ver qué ajustes vamos a hacer individualmente y como equipo, este mes va a estar pesado, entonces necesitamos estar listos para mover adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Con un marcador final de 76 a 77, Soles de Mexicali se queda con una victoria y una derrota. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y canal 66. Mi nombre es María Fernanda y esto fue Soles de Mexicali. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar las redes sociales y activar las redes sociales y activar las redes sociales.